Todo se gestó en la dulce madrugada ¿Qué más da que tú le dices a otro Dios tan delicada? Iba a comparte cada día un peluchito repetido Los tenías en mi cuarto del delito Delito fue el no verte antes, no acariciarte Temiendo que la gente me dijera sus palabras de condena Ay, de condena, ay, de condena, de condena Y es que este mundo ya no entiende de razones Tres misiles vuelan adultos y esos niños se los comen Tus historias me destrozan, a mí me hierve la sangre Tu mirada cuadra el trasto de los que mueren de hambre Mira reina mora, tú no puedes sola Deja que te ayude contra la incomprensión ¿Acaso tu dolor no es mi dolor? Más que palabras siento yo mucho más, mucho más Más que palabras tus ojos son mi esperanza No puedo más sin tu mirada Más que palabras tus ojos son mi estrella Más que palabras tus ojos son mi estrella Más que palabras tus ojos son mi esperanza Más que palabras tus ojos son mi estrella Aunque dime irte en ahí en mi cabeza Entre el knight Lo que une el Dios que sea que no los separe el hombre Tus ojos son luceros que brillantes se te esconden Esta es la justicia de un destino de colores Que rompieron peleando tres o cuatro dictadores ¿Por qué pasó? ¿Por qué ocurrió? Dame tu manita otra vez ¿Acaso tu sonrisa vuelve a florecer? Perdóname Enrevesado mis sentimientos, paraíso de milada Sueño eterno floreciente, tu sonrisa inmaculada Si no llego el tiempo, por favor, dame veneno Quiero yo besar tus labios en la tierra o en el cielo No puedo más, ¿qué puedo hacer? El frío eterno me loquece al amanecer Despídete, sí, adiós mi amor Más que palabras siento yo, mucho más, mucho más Más que palabras, tus ojos son mi esperanza No puedo más, sin tu mirada Más que palabras, tus ojos son mi estrella Aunque pide bien tener en mi cabeza Dentro de mí Más que palabras, tus ojos son mi esperanza No puedo más, sin tu mirada Más que palabras, tus ojos son mi estrella Aunque pide bien tener en mi cabeza No puedo más, sin tu mirada Más que palabras, tus ojos son mi esperanza No puedo más, sin tu mirada Más que palabras, tus ojos son mi esperanza No puedo más, sin tu mirada Más que palabras, tus ojos son mi estrella Aunque pide bien tener en mi cabeza Aunque pide bien tener en mi cabeza Dentro de mí Aunque pide bien tener en mi cabeza Aunque pide bien tener en mi cabeza No puedo más, sin tu mirada Más que palabras, tus ojos son mi estrella Aunque pide bien tener en mi cabeza Cuento de mí